En el uso de la palabra el diputado Carlos Américo Selva. Señor Presidente, bueno, es muy difícil compatibilizar una expresión después de escuchar agravios permanentes de alguien que tiene la particularidad de hablar desde el punto de vista de la generación espontánea, hizo mención a varios gobiernos y saltó a algunos otros, de orden democrático también, para hablar de los desastres económicos de la Argentina, pero también me preocupa que pida explicaciones, pero digo, no quiero distraerme en esto porque realmente creo que todos los que estamos acá y particularmente en este proyecto se ha demostrado una madurez del cuerpo y que realmente ha habido aportes de algunos colegas del diputado preopinante que han sido positivos, han sido reconocidos por quien elevó la iniciativa. Me quiero referir al proyecto porque no merece más tiempo del mío, por lo menos, algunas consideraciones particulares hacia este par. Lo primero que hay que tener en cuenta con respecto a esto es que el diputado que lleva adelante esta iniciativa, que como digo, un aporte que agradezco de algunos legisladores de otros bloques, es un diputado del oficialismo. Y esto tiene una lectura en un proyecto que tiene que ver con que va a consolidar en el mismo sentido de nuestro gobierno un mismo proyecto de cambiando un modelo económico, priorizando lo que tiene que ser el ciudadano, la persona como destinatario del esfuerzo del gobierno, pero además de todo con un cambio de modelo sustancial, de un modelo especulativo del cual formaba parte quien me precedió en el uso de la palabra, a un modelo de desarrollo. Y en este sentido, señor Presidente, creo que no es menor decir que un diputado oficialista eleva una propuesta de ley para continuar una iniciativa de un gobierno que empezó y que lamentablemente nos ha tocado esto que padece el mundo, con sus consecuencias económicas que obviamente fueron ampliamente omitidas en algunas fundamentaciones. Cuando hablamos de esto, realmente lo que pretendemos es volver a tener la situación de equidad social, porque todos sabemos que esto es una cuestión de distribución. Los recursos que se fugan del país son recursos que no se invierten en el mismo, esto es casi una obviedad. Y eso genera esta discusión que dimos también en un tema con palabras muy elocuentes de la diputada Cerruti, cuando hablamos de las cuestiones donde decimos que los chicos no son los que tienen que empezar a aprender sobre el tema ambiental, sino que son las empresas y los gobiernos. Lo dijo con mucha claridad. Y en esta de la fuga de capitales, seguramente hay muchísimos recursos que no fueron destinados a saneamientos ambientales que producen las mismas empresas. Esto también es parte de la fuga de capitales. El daño ambiental se fuga en divisas a paraísos fiscales. Llamados por algún colega, perdón, cloaca, no me acuerdo cómo se dijo, pero creo que era lo que todos pensamos y hay veces se buscan términos más coloquiales. En este sentido, señor Presidente, creo que cuando hablamos de esto, vuelve a ratificar un rumbo del modelo de país. Hace poco tiempo, y lamentablemente no, con el acompañamiento del bloque Junto por el Cambio, sancionábamos una tercera ley, que yo la comparo con esto de marcar un modelo de país, que era simple, y los títulos fueron donde dijeron las multas de la pesca. La multa de la pesca no era solamente una cuestión dineraria, era claramente marcar un posicionamiento nacional con respecto a cuidar nada más ni nada menos que uno de los recursos de la Argentina. Y también la tercera ley que ratificaba, claramente, señor Presidente, claramente la tercera ley que ratificaba un sentido nacional, la extensión de la plataforma, la creación del departamento Malvinas, y por supuesto esto que digo de las multas de la pesca, que no era solamente dinerario el objetivo. Así que, señor Presidente, para mí es una satisfacción ver que un diputado del oficialismo, en muy pocas letras, se acaba de establecer una ley de muy pocas palabras, perdón, y que marca profundamente un cambio de modelo y hacia dónde pretendemos ir. Así que, señor Presidente, orgullosamente vamos a acompañar este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, diputado Selva.